¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Uno de los actores más populares de Hollywood visitó Miami. Estoy con Ben Affleck, quien se adentra al género dramático con The Way Back. Para impartirle mayor realismo a la película, tanto Ben como el resto del reparto recibieron entrenamiento de asesores técnicos con tres semanas de práctica de baloncesto. ¿Crees que ha sido uno de los papeles más difíciles de tu carrera por la parte dramática y porque también eres el productor del film? Sí, porque soy un productor de la película, pude ver que toda completamente historia tuvo la posibilidad de hacer algo muy especial. Y también, por lo mismo tiempo, supe que pude ser un muy, muy, muy importante y emocionalmente personaje para mí. Yo les doy una segunda oportunidad, siempre. Bueno, gracias, gracias. Mi voto es por ti. Gracias, amor. Tres puntos. Voy a recordarlo. Hasta la vista, chicos. Hasta la vista, mamá. No podemos cambiar el pasado, Jack. Lo que podemos hacer es elegir la forma de avanzar. Voy a recordarlo. Voy a recordarlo. Voy a recordarlo.